Continuamos con más información. La Asociación Nacional de la Empresa Privada volvió a criticar el nivel de endeudamiento alcanzado por el gobierno en los últimos cuatro años. La gremial advierte de los riesgos económicos que podría afrontar en los siguientes meses cuando entre de lleno el período electoral. El presidente de la ANEP, Jorge Dabu, dijo estar preocupado debido a que el gobierno tiene una deuda pública de 4.165 millones de dólares en toda su gestión, dinero que según ellos no ha sido utilizado para disminuir la pobreza en el país. A este paso, a este paso que vamos, vamos a pasar con 14.500 millones de endeudamiento, vamos a pasar varias generaciones para pagar esta deuda. Y si el país sigue creciendo al 1% como lo seguimos haciendo, vamos a tardarnos 60 años en resolverle el problema a los pobres. Dabu cree que en los siguientes 11 meses, periodo marcado por las elecciones, el Ejecutivo se seguirá endeudando. En el último año de gobierno generalmente se incrementan las acciones populistas, se aumenta la contratación de funcionarios y empleados públicos como activistas partidarios y se aumenta la deuda pública, dejando generalmente en quiebra las finanzas públicas. La empresa privada criticó la falta de medidas para aumentar la economía del país. Ellos aseguran que el crecimiento real por habitante ha sido del 1% entre el 2010 al 2012. El país está como está, no por una mala relación, sino por una mala gestión pública. Al final, ni el discurso del presidente ni el discurso de nosotros puede cambiar, generar más empleo o menos empleo. El circo, la payasada, funciona para un rato, pero no resuelve los problemas de desempleo, de pobreza, de salud. Además, los empresarios piden impulsar la licitación a largo plazo de la nueva generación de energía eléctrica, concesionar el puerto de la Unión y concretar el segundo compacto del Fomilenio para potenciar la economía del país. En nuestra visita en Washington nos mostraron seis indicadores que estaban en luz roja y que ojalá estos puedan superarse a la brevedad posible para que El Salvador no pierda la oportunidad de este Fomilenio. La ANEP lamenta también que existe incertidumbre por la inseguridad jurídica y ciudadana que afecta la inversión y explican que uno de los ilícitos que está golpeando sus negocios es la extorsión. Sobre este tema aseguran haber hablado con el ministro Ricardo Perdomo. Estamos ya trabajando con los diferentes agentes del gobierno para ver cómo resolvemos y eso no lo hemos dejado de hacer por años. El problema y quizás ahí habría que preguntarse si eso es suficiente. La empresa privada afirma que la decisión de regresar al Consejo Económico y Social depende de la respuesta que les dé el Ejecutivo de una carta donde piden explicaciones sobre la nueva lista de representantes y su elección. Walter Morán para Tele2.